Hola, soy Ladi y hoy les traigo un nuevo tip para el cabello de cómo remover el color de una forma más rápida y mucho más efectiva. Bueno, se trata de una crema aclaradora que es para remover el color del cabello, pero es menos agresiva que el decolorante. Se llama Celer y tiene un código de triple cero, que es como la pueden conseguir en las perfumerías o en las tiendas donde venden cosméticos para el cabello. Esta crema sirve para remover el color del cabello, pero es menos agresiva que el decolorante. Entonces yo les recomiendo que como también es una crema para aclarar que por favor se utiliza un mechón de cabello, así como hice yo, para probar si su cabello tiene la resistencia para soportar el producto y así poderlo utilizar. No lo vayan a aplicar en todo el cabello sin saber si el cabello lo puede resistir. Este producto yo solamente lo he utilizado para tintes fantasía, pero de marca Manipan. No sé si para los tintes fantasía de otras marcas, como sale el que también tiene tintes fantasía, puede hacer el mismo proceso y sea igual de efectivo. Yo les recomiendo pues específicamente si quieren un cambio de look más rápido, porque también existe remover el color con bicarbonato de sodio y otros productos, pero este producto es mucho más efectivo y mucho más rápido. Ya depende de la decisión que ustedes quieran tomar. Vamos a buscar un recipiente de plástico para revolver el producto y lo vamos a aplicar todo. Bueno, para las personas que tienen todo el cabello para remover el color. Si no, pues simplemente tienen que utilizar una pequeña cantidad. No es necesario aplicarlo todo. Este producto lo podemos revolver con agua de peroxido, pero lo vamos a utilizar con agua de peroxido de 20 volúmenes. No vamos a utilizar uno de más volúmenes porque puede ser mucho más agresivo para el cabello. Entonces, de este modo vamos haciendo la mezcla de todo el producto. Bueno, lo vamos a mezclar todo para que quede una masa homogénea. Por favor, no se les olvide aplicar primero el mención de prueba para ver si el cabello resiste el producto y si ven que tiene alguna reacción o si se vuelve achiclado o si se comienza a dañar, retirarlo lo más rápido que se pueda y no lo apliquen en todo el cabello. Por favor, no se les vaya a olvidar este importante paso. Si el producto lo resiste el cabello, entonces lo aplicamos normalmente sin ningún problema en todo el cabello. Vamos a utilizar guantes de protección para nuestras manos antes de aplicar el producto. Como yo ya hice el mención de prueba y mi cabello está sin ningún problema y no tuvo ninguna reacción, lo voy a aplicar como cuando uno se tiña el cabello con un tinta normal en todo el cabello y lo vamos masajeando para que él vaya removiendo el color. Quiero mostrarles que tan rápido es el producto. Quiero que vean lo rápido que es para remover el color este producto, si ven que de una vez comienza a sacar el tono sin ninguna dificultad. Yo recomiendo que primero lo vamos a aplicar en toda la parte de la raíz del cabello, que es el cabello que menos descolorado hemos tenido y de último lo aplicamos en las puntas, así, esperamos cinco minutos a ver este tono a dar más reacción y de último en las puntas que es lo más rápido que se nos va a aclarar y que no se nos vayan a quemar. Entonces después yo lo dejaría de unos 10 a 20 minutos máximo. No lo dejaría más tiempo porque de pronto dañaría el cabello. Lavaría lo más rápido que pueda después de aplicar el producto hidrataríamos el cabello con un tratamiento capilar para que él vuelva a retomar su hidratación y no duele quedar reseco el cabello. En un momento les mostraré el resultado. Bueno y este es el resultado del barrio de color en crema. Como pueden ver el resultado es inmediato y de una de estas es que es con una base super aclara para aplicar cualquier otro color. No dale el cabello, no queda chiclado ni nada por el estilo, como pueden ver quedó igual sin cortar ni las puntas resecas ni nada, pero se recomiendo rehidratar el cabello después de aplicar este producto. No se les olvide hacer la prueba inicial en un mechón de cabello antes de aplicar el producto en todo el cabello para que no vayan a tener malos resultados ni una mala experiencia. La idea es poder tener un cambio de look sin dañar nuestro cabello y esta crema pues nos lo permite hacer, pero también hay que tener muchas precauciones al momento de usarla. No se les vaya a olvidar. Bueno chicas ya saben que si les gusta mi video me pueden ver un like, compartirlo, el botón es utilizar aquí abajo y nos vemos en el próximo video. Chao.